Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vida Académica. El día de hoy platicaremos con el maestro Francisco López Hernández, quien es director del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Le invito a que se quede con nosotros. Ya inicia Vida Académica. Le envío un afectuoso saludo a quienes nos acompañan a través del 44.3 de su frecuencia digital en UACJ TV, Señal Universitaria, y por supuesto también a la comunidad universitaria, a las demás personas que lo hagan a través de www.uacj.mx. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro y a nombre de todo el equipo de producción que hace posible Vida Académica, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy transmitimos en esta serie de programas especiales, donde hemos tenido la oportunidad de platicar con los diferentes directores de los institutos que conforman la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy estamos desde la sala de directores, que es la sala de reunión del Instituto de Ingeniería y Tecnología, que encabeza precisamente el maestro Francisco López Hernández, quien nos ha hecho el favor de recibirnos en este espacio. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos y pues sobre todo por recibirnos. Gracias, bienvenidos a Esta es su casa. Estamos a la orden. Gracias, maestro. Pues vamos a iniciar en este programa con una pregunta que le hemos planteado a todos los directores, porque nos interesa, claro, su opinión como directores, pero quisiéramos también conocer un poquito qué hay detrás de un director. Quisiera profundizar un poquito, pues, ¿quién es Francisco López Hernández antes de ocupar esta responsabilidad como director del Instituto de Ingeniería y Tecnología? Bueno, soy una persona que me he desenvuelto siempre en el ámbito de la educación. Toda mi vida la he dedicado a esto. Tengo ya desde el 69 que me dedico a la enseñanza. Así que toda mi carrera ha sido trabajar desde el nivel primaria, secundaria, bachillerato y luego posteriormente aquí en la universidad. Entonces, esa ha sido mi trayectoria a lo largo de estos años. ¿Cómo se define como persona? ¿Qué hace cuando, por ejemplo, no está en la oficina, ahora como director, cuando no está en el instituto, cuando no está en las clases? ¿Cuáles son sus actividades que realiza para entretenerse, para distraerse, para divertirse? Bueno, generalmente mis actividades, cuando no son en el ámbito del magisterio, pues siempre han tenido que ver principalmente con el deporte. En algún tiempo, pues, conforme ha pasado el tiempo también, han ido variando, ¿no? Porque hay algunos deportes que son muy demandantes, estoy hablando de básquet, de béisbol, softball. Después tuve que pasar algo más accesible para mí, que fue el boliche, y ahora me entretengo mucho porque es un pasatiempo que nos ayuda mucho a desestresarnos por todas las actividades que tenemos aquí, que es el gol. También una buena parte, pues, la dedicó a estar enterado de todo lo que ocurre en términos de noticia en la República, particularmente lo que tiene que ver con educación, ¿no? Me interesa ver cómo anda el ambiente de la educación en México, en particular, por ejemplo, que mi ámbito, que son las matemáticas y la matemática educativa. O sea, ¿qué se está haciendo en términos de investigación? Entonces veo reportes de investigación, etcétera. Más que un libro, me he dedicado más a este tipo de lecturas, ¿no? Las noticias, los reportes de investigación de mi ámbito, cómo anda la educación en México, etcétera. Sí que tiene un interés muy particular, sobre todo por las matemáticas. Y, pues, me gustaría saber qué fue lo que provocó en usted este deseo, por ejemplo, en el magisterio de dar clases desde la... Porque lo ha hecho, comentar un inicio desde nivel básico hasta nivel superior, ¿no? Sí, sí. ¿Qué provocó esto? Bueno, pienso que lo que me provocó a mí el dedicarme a estos magisterios que tuve yo en la primaria, tuve un maestro que ahora quiero recordar que se llamó, porque ya falleció Pascual Martínez, que yo lo miraba cómo daba sus clases, qué interesantes eran. En la primaria, pues, los maestros tienen que tocar toda la temática que tiene que ver con las cuestiones sociales y de la ciencia, etcétera. Y era una persona que lo podía hacer a cabalidad, ¿no? Entonces, me provocó en mí ese sentimiento de, pues, interés por ser maestro principalmente. Y luego, como la facilidad para mí era la matemática, bueno, pues, entonces, dije, quiero ser maestro, pero de matemáticas. ¿Dónde estudió maestro? ¿Ole es el recorrido académico en la primaria? El recorrido académico es, en la primaria estaba en una escuela particular, en aquel entonces, porque yo ya tengo mi edad, había algunas escuelas particulares que tenían, pues, renombres, por cierto, esta escuela ya no existe, era el Colegio Progreso, una escuela particular donde conocí a este maestro que ahora mencioné. Posteriormente, estudié en la secundaria que se conocía como la secundaria de enseñanza especial en el número 21. Estudié en la preparatoria estatal número 1. Posteriormente, estudié en la normal, en la normal del estado de Chihuahua. Ahí estudié mi liciatura en matemáticas. Y luego, posteriormente, ya pasado un buen tiempo, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en matemática educativa con el CIMBESTAD del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Esa ha sido mi trayectoria en términos de la formación que tenía. Y, pues, siempre mi interés ha sido la matemática y, últimamente, pues, la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuándo llegué a la universidad? Llego a la universidad en 1984 a trabajar. Pero este programa de... O sea, esta maestría que hice yo con el CIMBESTAD formó parte de un proyecto nacional de la Secretaría de Educación Pública de abrir nueve nodos que se abren en toda la República como una manera de hacernos accesible la maestría en matemáticas educativas a los maestros que nos dedicábamos a esta disciplina en la República y hacer que en estas nueve regiones se impulsara la matemática. Entonces, tanto la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como el Tecnológico de Juárez fueron invitados para que sus maestros entraran a este programa nacional, que era un programa que se conoció como Programa Nacional de Formación y Actualización de Maestros de Matemáticas de la Secretaría de Educación Pública. Este... Era un programa de la SEP que posteriormente... Es decir, la SEP no puede dar títulos, entonces lo que buscaba la SEP es preparar a la gente y que las universidades adquirieran, o sea, establecieran, más bien dicho, la licenciatura en matemáticas en estas nueve regiones del país. Entonces, afortunadamente la universidad tuvo la visión de fundar o de establecer aquí la licenciatura en matemáticas que se llamó primeramente así, licenciatura en la enseñanza de las matemáticas. Posteriormente cambió a licenciatura en matemáticas. Vamos a hacer nuestro primer corte maestro, vamos a seguir platicando con el maestro Francisco López, quien es director del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Le invito a que se quede con nosotros y ya regresamos aquí en Vida Académica.